Miren, después de la captura del huevo treviño, una captura que fue por cierto coincidencia, no es que hayan ido por él, se lo encontraron, bueno pues enviaron elementos de fuerzas especiales a Tamaulipas, específicamente a Nuevo Laredo, son 250 elementos de las fuerzas especiales del ejército y publicaron este comunicado desde el día 18 en la página de la Sedena, arriban unidades de fuerzas especiales para reforzar la seguridad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Ciudad de México, a 18 de marzo de 2022, la Secretaría de la Defensa Nacional hace del conocimiento que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la Política de Cero Impunidad. Esta fecha, 250 elementos pertenecientes a las unidades de fuerzas especiales arribaron vía aérea en cuatro aeronaves al Aeropuerto Internacional de Nuevo Laredo, Tamaulipas, como parte de la Fuerza de Tarea Conjunta México para inhibir las actividades de la delincuencia organizada en este municipio. La misión principal de estas unidades es fortalecer el Estado de Derecho y colaborar con las autoridades en la detención de integrantes de la delincuencia organizada, actuando en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos. Entre las características de estas unidades se destacan su gran movilidad y capacidad de despliegue, el armamento, material, equipo y adiestramiento especializado con el que cuentan para operaciones urbanas, lo cual refuerza las operaciones interinstitucionales que se realizan en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, así como con autoridades estatales y municipales. Estas actividades reafirman la indeclinable decisión del gobierno federal por continuar actuando en contra de la delincuencia organizada, atendiendo las necesidades que la sociedad tamaulipeca demanda. Con estas acciones, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos refrendan su compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, garantizando la paz y seguridad de las y los mexicanos en el país. Pues estos son los que van a enfrentar ahora a los remanentes. Bueno, con la captura del huevo treviño que ya parece que se va a acabar el cártel del noreste. Lo que sí puede ocurrir y es interesante es que se fragmente, surjan no sé cuántas células más que se van a disputar el poder y esto puede traer más violencia para todos estos municipios donde ellos tienen presencia. Entonces, ante eso, pues mejor mandaron más soldados. A ver qué pasa, a ver si las fuerzas especiales contienen la violencia en Nuevo Laredo. Yo, la verdad, no les tengo nadita de fe porque pues así está el país. Ahí se los dejo, compas. Saludos. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice mensaje importante y suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.